saludos os doy la bienvenida a este vuestro canal bueno pues hoy me gustaría terminar con la serie de vídeos sobre dostoyevsky y tortoy en los que compartía mis puntos de vista sobre diferentes ámbitos sobre la religión sobre el matrimonio sobre la justicia y hoy como había adelantado pues iba a hablar de sobre la idea que ambos tienen de la historia aunque en realidad ya en los cinco vídeos cinco vídeos precedentes ya había dicho más o menos casi todo lo que voy a decir ahora no y bueno allí es por eso por lo que había pensado en compartir con con todos vosotros y vosotras este algún fragmento de este libro de de torstoy el reino de dios está en vosotros bueno este este libro es de la editorial kairos traducido traducido por joaquín fernández valdés roy gironela y me gustaría compartir algunos fragmentos de uno de los capítulos el cuarto la comprensión errónea del cristianismo por parte de los hombres de ciencia en el que de alguna manera doctor estoy de manera pues implícita o tal vez explícita comparte las conclusiones a las que él ha llegado sobre el sentido que tiene la historia la historia de la humanidad bueno ya había dicho en vídeos anteriores que el doctor 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 es el discípulo y doctor es que el maestro no en el sentido de que cronológicamente doctor es que es anterior a torstoy y en el sentido de que es doctor es quien influye en en la obra en la obra de torstoy en la obra en el pensamiento de torstoy que manifiesta en sus últimos libros no en esos últimos 20 o 30 años en los cuales él comparte en libros como este el reino de dios está en vosotros en qué consiste mi fe etcétera etcétera que es el arte del cual también hablé en el vídeo anterior él comparte su su visión espiritual no y había había comentado también de que doctor es que es realmente el maestro horizontal no los tories que se hunde en los mundos en el subsuelo como dice uno de sus libros y humea en en todo ese mundo en toda esa sombra en todo ese todo ese masacote psicológico donde hay tanta basura y donde hay tanta contradicción tanta paradoja y ahí y rebuscando en esos mundos pues nos comparte sus conclusiones pero desde desde un principio desde un primer momento doctor jesky ya tiene una conciencia religiosa que a él lo mueve y en cambio torstoy que a pesar de esto a pesar de esto y paradójicamente es el maestro vertical como antes comentaba a pesar de esto como digo torstoy si lleva una progresión a lo largo de su vida torstoy va cambiando va transformándose y por eso en este sentido es en el que es influido por doctor jesky no bien comentaba josé luís flores creo que se llama así un docente de la universidad de méxico de méxico especialista en la obra de doctor jesky en la literatura rusa en general que tiene y conferencias y charlas muy interesantes aquí en diferentes canales de youtube ya comentaba él que una de las novelas ya de edad avanzada de doctor de torstoy que es anna karenina recuerda mucho al estilo de doctor jesky y justamente me llamó mucho la atención que dijera el profesor esto porque leyendo anna karenina tuve la sensación de estar leyendo a doctor jesky y ahí se ve como realmente torstoy tenía una gran admiración por la obra de doctor jesky y yo pienso que le influyó muchísimo en su en su despertar espiritual si podemos llamarlo así bueno pues nos dice torstoy en este en este libro el reino de dios está en vosotros que en primer lugar la religión no es lo que piensa 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 la ciencia un fenómeno que si bien en algún momento acá ha acompañado al desarrollo de la humanidad finalmente es superado por esto la ciencia o al menos en la época contemporánea de tostoy que evidentemente no nos es muy lejana gran parte de los científicos tiende a pensar que la religión es un fenómeno fortuito no que es un fenómeno intrínseco en la en la naturaleza humana que es como verdaderamente llega concluye torstoy para él es un fenómeno siempre inherente a la vida de la humanidad y en nuestro tiempo y en nuestro tiempo es tan inherente a ésta como en cualquier otro tiempo por lo tanto es mentira esa 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 visión occidental en el cual se nos ve al mundo occidente como en la gran avanzadilla que ha que ha trascendido no los los mitos las mentiras las falacias de la religión y de la espiritualidad no por eso lo que denuncia dostoyevsky en libros como los demonios son las consecuencias de esa idea equivocada no es ese virus que se va extendiendo a partir de francia por toda por todo el continente y por todo el mundo ese virus del ateísmo del negacionismo del escepticismo del nihilismo del cinismo que es el que provoca todas las guerras mundiales todas las todos los genocidios que se han dado a lo largo del siglo 20 todas las crueldades no esa degradación tanto del individuo como de los grupos humanos como de la propia humanidad y eso es lo que denuncia dostoyevsky y y el motivo fundamental de esto es la pérdida de la conciencia del sentido espiritual del sentido de la religión no de tal o cual religión sino del sentido de por sí de la religión natural sea la religión monoteísta que ahora impera en muchas culturas en muchas sociedades o sea las religiones politeístas que imperaban en épocas pasadas no ya hablé en algún vídeo sobre politeísmo y monoteísmo precisamente hice un par de vídeos hace hace algunos años sobre esta sobre este tema en segundo lugar dice tostoy la religión determina siempre un modo de actuar futuro y no uno pasado la religión tiene implícita en sí misma una una un detonante que que nos impele hacia el futuro por lo tanto lo importante de la religión es el futuro ya había dicho justamente en el primer vídeo que lo importante si no me equivoco que lo importante de la historia verdaderamente es el futuro y es el presente en el sentido de que nos permite la comprensión de nuestro presente no es no se trata de recordar fechas acontecimientos de épocas pasadas ese no es el sentido esa no es esa no es la intención de la historia se trata de comprendernos de conocernos a nosotros mismos y tiene una intención que se proyecta hacia el futuro en segundo lugar la religión determina siempre un modo de actuar futuro y no uno pasado y por ello es evidente que el estudio de los fenómenos del pasado no podrá en ningún caso captar la esencia de una religión y por ello es evidente que el estudio de los fenómenos del pasado no podrá en ningún caso captar la esencia de la religión la esencia de cualquier doctrina religiosa no reside en el deseo de expresar de forma simbólica las fuerzas de la naturaleza ni el miedo a estas fuerzas ni en la necesidad de lo milagroso ni en las formas externas de su manifestación tal y como piensan los hombres de ciencia la esencia de la religión reside en la facultad que poseen los hombres de prever e indicar el camino por el que la humanidad debe avanzar y en la determinación de un sentido de la vida distinto al anterior acordaos de la frase de jesús no que dice que no ha venido a a cambiar la ley sino hacer que se cumpla sin embargo la llegada de jesús lo transforma todo lo cambia todo porque en sus mandamientos se nos da una idea de fraternidad de fraternidad de libertad de igualdad se nos da esa idea que como ya os comentaba en algún vídeo anterior fue usurpada por la revolución francesa y por otros revolucionarios por otros movimientos revolucionarios cuando verdaderamente es jesús de nazaret el primero en nuestra historia conocida que nos habla de fraternidad de igualdad de libertad la verdad os hace libres jesús habla de la libertad porque evidentemente es un tema trascendente para él para el desarrollo del individuo es imprescindible la libertad y jesús lo sabe y por eso nos lo comparte por eso es un un elemento fundamental de las enseñanzas de jesús de nazaret como comentaba como nos decía tostoy la esencia de la religión reside la facultad que poseen los hombres de prever indicar el camino porque la humanidad de la humanidad debe avanzar y en la determinación de un sentido de la vida de un sentido de la vida de esto es de lo que vamos a hablar ahora de esto es de lo que nos va a hablar tostoy el sentido de la vida el sentido de la historia un sentido de la vida distinto al anterior del cual resultará la futura manera de actuar de la humanidad esta facultad de prever el camino por el cual debe avanzar la humanidad es en mayor o menor grado común a todos los hombres sin embargo en todos los tiempos siempre ha habido hombres en los que esta facultad se ha manifestado con especial intensidad y que han expresado de un modo claro y preciso aquello que todos los demás sentían vagamente y que han establecido una nueva concesión de la vida que durante siglos y milenios ha originado un modo de actuar distinto a los anteriores de tales concepciones de la vida conocemos tres dos que ya han sido superadas por la humanidad y una tercera que ahora estamos viviendo con el cristianismo la fe cristiana la doctrina cristiana la tradición cristiana las enseñanzas en definitiva de jesús de nazaret son las que nos proveen de esta tercera y definitiva concesión de la vida estas concesiones son tres y solo y solo y solo tres no porque hayamos reducido arbitrariamente las distintas concesiones de la vida a estas tres formas sino porque todos los actos del ser humano todos los actos del ser humano se han basado siempre en una de estas tres concepciones de la vida no podemos concebir la vida si no es bajo uno de estos tres sistemas estos tres modos de concebir la vida son los siguientes uno el individual o animal que se corresponde con ese estado salvaje no que por ejemplo nos hablaba uso o al cual al cual ha dicho ruso le recibe le replicaba en mary world la madre de mary shelley en el libro que escribió sobre los derechos de la mujer sobre el cual también hice unos cuantos vídeos por cierto bueno pues el segundo el segundo modo de concebir la vida es el social o pagano y el tercero el universal o divino fijaos esto de universal vida universal hay una asociación que se llama así no conciencia universal también es un vídeo precisamente sobre esa sobre esa asociación a la cual no no conozco en absoluto porque lo que me interesaba era el concepto de conciencia universal de vida universal universo ya como tantas veces he dicho universo significa regreso a la unidad un y verso regreso a la conciencia de unidad desde la cual se expande este este infinito diverso en el cual todos nos relacionamos eternamente conforme a la primera concesión individual o animal la vida de una persona se limita a su sola individualidad el objetivo de su vida es satisfacer su voluntad como individuo esto se puede corresponder con esa conciencia reptiliana no que llaman algunos no o conciencia de supervivencia que es la que está mitificada por los hombres de ciencia a los cuales de los cuales nos habla en este capítulo tostoy no piensa que piensan muchos hombres de ciencia o al menos en la época de tostoy que las que el paradigma de la supervivencia nos define a todos y eso que eso es una forma de decir que todos somos esencia esencialmente egoístas y que simplemente y que nos mueve el miedo y que es normal que nos mueva el miedo eso es lo que nos dice el paradigma de la supervivencia la psicología de hoy en día pues se sabe que hay mucho más desde luego y así los psicólogos contemporáneos así lo lo expresan en sus libros conforme a la segunda concesión de la vida la social o pagana la vida no se limita únicamente a la individualidad de una persona sino a un conjunto y a una serie de individuos a la tribu a la familia al clan al estado el objetivo de la vida reside en satisfacer la voluntad de este conjunto de individuos ya nos está diciendo tostoy que no nos satisface plenamente esa búsqueda del propio interés y nos damos cuenta de que queremos vivir comunitariamente y nace la familia nace la tribu nace la sociedad nace el estado conforme a la tercera concepción de la vida la universal o divina que así la llama tostoy la vida de un hombre no reside ni en su individualidad el sentido de la vida el concepto de la vida el porqué de la vida no reside ni en su individualidad ni en un conjunto ni en ninguna serie de individuos sino en el principio y en la fuente de toda vida dios esta es la conciencia universal a la cual todos y todas estamos abocados y esta es la tradición cristiana y esto Dostoyevsky también nos lo expresa en sus propias palabras cuando habla de cómo el estado se convierte en iglesia porque el estado es forjado por los miedos propios por el paradigma propio de este segundo de esta segunda concepción de la vida la concepción social o pagada o pagana eso es lo que forja eso es lo que concibe el estado por lo tanto al acceder a una conciencia universal el estado va perdiendo sus porqués y por lo tanto el estado se convierte en iglesia pero no en iglesia en el sentido mundano de organización jerárquica que tiene su sede en roma por ejemplo en cualquier otro sitio que tiene unos ministros unos reverendos o lo que fuera no la iglesia en ese sentido sino la iglesia en el sentido místico en el sentido de la iglesia de dios en el sentido en el que todos y todas formamos parte de ella en ese sentido en el sentido de la religión natural de la cual hablaba al principio el estado se convierte en iglesia porque todo lo que lo ha concebido llega un momento en que ya no tiene sentido el estado nos oprime el estado nos impide el estado se ensañan con los con los desfavorecidos nada más que hay que ver los países pobres quienes están en las cárceles los pobres, los mendigos, los miserables que son los que no tienen acceso a la formación son los que son viven en barrios marginales en suburbios se entregan a la delincuencia a la prostitución al tráfico de drogas o consumo de drogas todos los que viven en esa marginación pero ellos no han elegido vivir en esa marginación por lo tanto cuando el estado se ensaña con ellos se demuestra que efectivamente el estado es una maquinaria de opresión sobre los desfavorecidos estas tres concepciones de la vida constituyen la base de todas las religiones que han existido y existen el hombre salvaje reconoce la vida el hombre salvaje que se corresponde con el primer estado el primer la primer tipo de concesión de la vida con la individual o animal el hombre salvaje reconoce la vida solo en sí mismo en sus deseos personales fijaos como esto de alguna manera refuta o pretende refutar las ideas de Rousseau de que el estado natural es el superior y el deseable solamente con tener esta idea ya estamos condenados a la violencia al ataque a las guerras porque en nuestro subconsciente está la idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor de que ese pasado remoto en el cual éramos salvajes en ese pasado todo nos iba bien y simplemente por tener esa idea en nuestro subconsciente ya estamos predispuestos a estar en conflicto y esto al nivel de los estados supone guerras guerras horribles guerras crueles represiones y genocidios la dicha de su vida la dicha del hombre salvaje se concentra únicamente en él para él la dicha suprema consiste en satisfacer de pleno su concupiscencia es el paradigma de la supervivencia el paradigma de la búsqueda del placer inmediato el motor de su vida es el placer personal este modelo evidentemente sigue vigente de hecho lo sigue en nuestra época de hecho inconscientemente es el que el que se promueve desde la perspectiva occidental la búsqueda del placer inmediato la búsqueda de la vida evasiva de la vida sedentaria de la vida acomodada la sociedad del bienestar con todo lo negativo no digo que no tenga algo positivo con todo lo negativo de lo cual no se habla que tiene esa idea de vida acomodada y sedentaria el motor de su vida es el placer personal su religión consiste en conseguir el favor de la divinidad para sí mismo en mercadear con dios le voy a dar una limosna mierda este de mendigo y que dios me lo pague yo le pego a este desgraciado que se muere de hambre que no sirve para nada le he dado dinero dios tienes que compensarme esa es la mentalidad obviamente nadie se expresa de forma tan grotesca como yo hago en esta parodia pero esa idea de mercadeo está en el subconsciente de muchas personas incluyendo aquellos que son ateos o agnósticos o se proclaman como tal porque la idea del mercadeo es la que se corresponde con el paradigma de la supervivencia es la que se corresponde con la con lo que Tostoy llama modelo individual o animal el motor de su vida es el placer su religión consiste en conseguir el favor de la divinidad para sí mismo y en adorar a dioses que imagina como individuos que viven solo para sus fines personales esto es la mitología de muchas de muchas religiones ancestrales antiguas como la grecorromana lo vemos como los dioses están humanizados como los dioses mercadean tienen codicia, lujuria son dioses en un estado animal como diría Tostoy aunque los animales tampoco tienen culpa de nada pero bueno esta es una etiqueta que se usa para darnos a entender un estado muy burdo sobre el cual no se ha dado progresión alguna el hombre pagano y social este es el segundo estado reconoce la vida no solo en sí mismo sino en un conjunto de individuos en la tribu, en la familia, en el clan, en el estado y sacrifica en nombre de estas agrupaciones su dicha personal el motor de su vida es la gloria su religión consiste en ensalzar a los jefes de estas agrupaciones fijaos esas pancartas de Hitler, de Stalin, de Mao, de Che Guevara hay que adorar a un líder tenemos que ver a alguien como un ser superior esto también se corresponde con lo que el mismo Tostoy hablaba en su libro de que es el arte como el arte se degrada y el artista se convierte en el centro de su propia obra de una manera narcisista esto lo vemos en Dalí él criticaba, él ponía el ejemplo de Oscar Wilde que busca el lucimiento personal desde su punto de vista independientemente de que para mí Oscar Wilde es un grandísimo escritor pero eso es lo que denunciaba Tostoy ya no se trata de crear arte por amor al arte por amor a tus semejantes por amor a la humanidad, por amor a la belleza sino que se trata de convertirse y de creerse un ser superior el artista se ve como un ser superior que tiene unas capacidades eso es lo contrario de la fraternidad lo contrario de la igualdad lo contrario de la libertad lo contrario del cultivo del potencial de cada individuo y eso se normaliza en las sociedades occidentales porque se tiene esa codicia de acceder a puestos relevantes y solamente tiene sentido esa codicia si pensamos que somos distintos si yo soy más que tú o tú eres más que yo ese es el paradigma occidental que inconscientemente se va expandiendo por todas las sociedades obviamente la cultura la civilización occidental son mucho más que esto evidentemente pero ahora estamos hablando de un virus por decir una terminología muy actual de un virus que se va expandiendo y que va contagiando a todos de manera inconsciente y se trata de un virus que es una idea que no es como otros como otros microorganismos que podemos detectarlo en la materia en las células se trata de una idea psicológica el motor de su vida es la gloria su religión consiste en ensalzar a los jefes de estas agrupaciones cabezas de linaje antepasados soberanos y adorar a dioses que protegen a su familia a su clan nación o estado nos dice el autor el propio tostoy que el hecho de que modos de vida tan diversos entre sí tribus familias clanes estados e incluso la vida de la humanidad tal como la conciben desde un punto de vista teórico los positivistas se basen en una misma concepción social o pagana no infringe la unidad de esta concepción de la vida todas estas formas se basan en una misma idea conforme a la cual la vida de un individuo no constituye un sí no constituye en sí la vida de un individuo este es el segundo estado no constituye en sí un fin suficiente por eso creamos las sociedades las familias los estados las tribus los clanes la casta que es una palabra bastante deteriorada fijaos que casta castilla viene de casta por ejemplo y castidad viene de casta la casta es y fijaos el poema de de Rubén Darío en el cual habla de caupolicán de caupolicán como la casta reconoce el valor del nuevo toki creo que es así como lo llaman la casta realmente nuestras castas son nuestros mayores son nuestros ancestros son aquellos y aquellas a los cuales le debemos toda nuestra cultura toda nuestra tradición nuestra lengua nuestra música nuestro folclore todo lo bueno y también lo malo no por qué no decirlo lo heredamos de esa por eso los antiguos pues veneraban a sus castas y los percibían como como dioses cuando morías accedías a un estado de divinidad y de esa forma los recordaban los recordaban oralmente los recordaban en canciones porque no existía una no existía la palabra escrita que es tan importante para para nuestra cultura actual entonces para comprender cómo funcionaban tribus antiguas debemos de ver cómo es una sociedad en la cual la palabra escrita no se da los celtas no querían y tenían conciencia de que podían usar de símbolos para letras palabras impresas para recordar lo que quisieran pero ellos no querían como otras tribus de por sí ellos se negaban porque querían seguir una tradición oral los símbolos existen desde hace muchos años los runas tienen ya muchos milenios los runas que usaban creo que las tribus germánicas no? y lo usaban aunque ahora se aunque hubo tiempo que se usaba de forma mágica lo usaban también para comunicarse eran símbolos que transmitían conceptos que transmitían comunicación el hombre con una concesión divina divina reconoce la vida no en su individualidad ni en un conjunto de individuos familia, clan, nación, patria, estado sino en la eterna e inmortal no delega en nada exterior eso es lo que nos está diciendo Tortoy eso es dependencia el hombre con una concesión divina con una concesión universal de la vida reconoce la vida no en su individualidad sino en la eterna e inmortal fuente de la vida en Dios, el reino de Dios está en vosotros por lo tanto en todos vosotros está latente ese potencial que supone tener en ti el reino de Dios no es algo ajeno a ti no está en un estado, en una tradición no está tampoco en la vida salvaje y aislada está en este lo encontramos en este tercer nivel de concesión de la vida tal como lo define Tortoy para cumplir la voluntad de Dios sacrifica su dicha personal, familiar y social por eso ya llegamos a una época en los cuales aparecen sectas grupos sociales que no reconocen la autoridad del estado eso es algo inevitable los estados causan muchos males los estados causan las guerras mundiales los genocidios la represión la persecución religiosa racial ya ya nos hacemos conscientes de que en el estado de que aunque los estados hagan una labor benéfica en algunos sentidos en otros muchos fueron concebidos por el miedo y por lo tanto conforme a ese miedo ejercen la crueldad la represión y siempre serán así siempre hasta que hasta que ocurra lo que Dostoyevsky decía siempre hasta que la conciencia nos llegue a a los hombres y mujeres en toda su plenitud y los estados se conviertan en iglesia en el lenguaje de Dostoyevsky que no es el de Tortoy pero como esta serie iba sobre ambos por eso por eso lo contrasto con lo que él dice el motor de su vida es el amor el motor de su vida fijaos yo esto lo lo utilizo muchas veces tenemos dos motores disponibles el motor del amor que es la conciencia universal que es la la actitud de servicio que es la mentalidad de abundancia y el motor del miedo que es la supervivencia que es el egoísmo que es el encerrarse en sí mismo que es el estar en conflicto con la inconmensurabilidad del universo con todos nuestros semejantes excepto en los momentos en que mercadeamos con ellos y establecemos alianzas egoístas que no no están basadas en el amor evidentemente el motor del miedo o el motor del amor no hay más motores disponibles no hay más no hay otro motor emocional que no sea o el uno o el otro el motor del amor o aquel que lo niega aquel que no lo reconoce que es el motor del miedo la historia entera de la humanidad no ha sido otra cosa que una transición progresiva de la concepción de la vida personal y animal a la social y de la social a la divina toda la historia de la humanidad toda la historia de los pueblos antiguos que se prolongó durante milenios milenios y que finalizó con la historia de Roma es la historia de la transición de la concesión individual y animal de la vida hacia la concesión social y estatal toda la historia desde los tiempos del imperio romano y el nacimiento del cristianismo es la historia de la transición de la concesión estatal de la vida hacia la divina desde que Jesús aparece en el mundo conforme a la tradición cristiana esta conciencia de vida universal ya la tenemos disponible lo cual lo que no significa es que esté activo es que esté activa realmente en nuestra realidad en la realidad de nuestras sociedades de nuestras relaciones no está activa verdaderamente si lo tuviera viviríamos en ese paraíso natural en el cual no vivimos vivimos en un mundo de dolor de sufrimiento de represión de mentira de ataque de crueldad de codicia de lujuria de gula de egoísmo de envidia eso es lo que define el mundo el mundo es un lugar triste es imposible que que ninguna persona que verdaderamente sea consciente no sienta en su corazón esa tristeza y eso es porque no se ha manifestado este tercero tercer y definitivo nivel de conciencia del cual nos habla Tortoy la conciencia divina o universal y es esta última concepción de la vida en la que se fundamenta la doctrina cristiana esta es la doctrina cristiana esta es la tradición cristiana esta es la razón del cristianismo el hacernos conscientes de esa vida universal y es esta última concepción de la vida en la que se fundamenta la doctrina cristiana que guía nuestra vida y que constituye la base de todas nuestras acciones la que los hombres de la supuesta ciencia reconocen como algo caduco y que carece de sentido para nosotros los hombres de la supuesta ciencia la combaten es decir se niegan a que se dé ese acceso a la a esa vida a esa conciencia universal conforme a lo que dice Tortoy carece de sentido para nosotros en este error caen por lo que nos comentaba anteriormente Tortoy porque ve la religión como un mero como una especie de superchería que cumple una función durante una época y ya nos hemos liberado de ella y estamos en un estado ese es el occidental el supremacismo occidental supremacismo ateo occidental que quiere imponerse y lleva décadas incluso siglos intentando empieza con el colonialismo a través del colonialismo a través del imperialismo empiezan las culturas las sociedades europeas a querer imponer a promover a promover a expandir ese virus al cual antes me estaba refiriendo y como antes comentaba también obviamente Europa es mucho más que esto no estoy condenando ni estigmatizando a mi continente porque yo soy occidental yo soy europeo es esta última concepción de la vida la que los hombres de la supuesta ciencia reconocen como algo caduco y que carece de sentido para nosotros debido a que la examinan únicamente basándose en sus rasgos externos bueno pues creo que que con esto ya os he compartido cuál es el sentido de la historia para Torstoy y para Dostoyevsky creo que está bastante claro creo que está bastante claro hacia dónde hacia dónde nos nos dirigimos las previsiones las previsiones son buenas pero al mismo tiempo no lo son y esto es debido a que cuanta más gente se hace consciente más peligroso se vuelve el mundo porque las personas conscientes tienden a a no implicarse en muchos en muchos ámbitos sociales entonces las personas inconscientes que son codiciosas en muchas ocasiones van copando eso lo vemos en la política el perfil del político ha ido ha ido bajando personas como Mandela como Indira Gandhi como Kennedy es inconcebible que se den ahora ahora hay personajes sujetos grotescos populistas que son admirados y venerados por idolatrados por las masas no hace falta decir nombre no se trata de izquierda o derecha se ven en todas las posiciones políticas y eso en parte es debido a esto a que las personas más conscientes no se implican porque son ámbitos que dan asco verdaderamente entonces incluso los que dan un paso para implicarse luego lo dan para atrás y se retiran y esto hace que el mundo cada vez pueda ir a peor todavía porque esto que pasa en política social también porque la persona la persona inconsciente no por ser inconsciente pierde sus virtudes sus valores su potencial positivo no lo pierde por lo tanto no es una persona esto es como el cerdo no que se ha degradado y se revuelca entre el estiércol y se siente feliz no pues eso lo pasa con la inconsciencia no que en esos sub mundos que para la persona consciente resultan repugnantes repulsivos la persona se siente a gusto ahí la persona inconsciente no la persona que que es movida por ese paradigma de la codicia de la supervivencia del narcisismo que se corresponde con ese virus del cual he estado hablando a lo largo de este vídeo y bueno leyendo algunas frases antes de Dostoyevsky voy a poner término a esta serie de vídeos muchas gracias a todos por vuestra atención Dostoyevsky nos dice que que no es la fe lo que nace lo que nace del milagro no es la fe lo que nace del milagro sino el milagro de la fe el milagro nace de la fe primero está la fe fe es sabiduría fe es inteligencia la fe ciega que cree en en cosas paranormales es el sucedáneo el sustituto eh de esa fe que es sabiduría la fe está en relación con la autoestima con la confianza en sí mismo con la certidumbre con eso está en relación la fe y a partir de ahí entonces se da el milagro el milagro es que el milagro es aquello que transforma tu vida transforma tu realidad transforma tu realidad y lo transforma porque ha habido la fe verdadera ese grano de mostaza ¿no? del cual nos habla jesús en los evangelios también el secreto de la existencia humana no sólo está en vivir sino también en saber para qué se vive esto nos dice doctoyeski quien no cree en dios tampoco cree en el pueblo de dios quien no cree en dios esta es una frase fundamental quien no cree en dios quien no tiene fe en dios quien piensa que dios no es más que una un ensueño o una superchería que cumplió un propósito en algún tiempo quien es concibe a dios de esa manera concibe al pueblo de dios a ti a mí y a todos y a todas nos concibe de la misma manera como cosas que se de las cuales se hace uso cosas como algo cosificado no cree en el pueblo de dios el pueblo de dios es un conjunto de personas que camina para alcanzar un objetivo por lo tanto ya todo ese es caótico ya todo no tiene sentido ya los egos se imponen lo que pasa lo que bien cuenta por ejemplo George Orwell en su novela de la granja de rebelión en la granja los codiciosos los cerdos codiciosos se imponen y imponen su ley pero ellos lo que buscan es su propio bienestar su propio beneficio su propio placer su propia complacencia si no hay una conciencia de ser partícipe y de esto hablaba en algún vídeo que hice sobre sobre la tierra como cosa y la tierra como vida si no no sabemos partícipes de grupos y de la propia humanidad de por sí si no tenemos sentido de pertenencia no de esto habla Simeone el entrenador de fútbol si no tenemos sentido de pertenencia ese grupo tanto nosotros como el grupo del cual formamos parte no va a alcanzar su excelencia si tenemos un sentido de pertenencia entonces ya sí que estamos predispuestos para llegar a esa excelencia bueno pues esto es todo por el momento gracias bendiciones y hasta una nueva oportunidad